Esta casa de altos estudios nos abre las puertas para sumarse a esta campaña internacional pacífica de prevención, promoción y sensibilización de la violencia de género y los femicidios. De esta manera, esta universidad contaría con una herramienta más de trabajo y vaya que es importante porque entre la cantidad de alumnos egresados, docentes y no docentes, el mensaje de sensibilización que implica dejar emplazado este Banco Rojo va a poder llegar a muchas familias santiagueñas. Y Senderos de Esperanza viene trabajando hace muchos años buscando sensibilizar. Lamentablemente la realidad nos golpea diariamente. Así es, nosotros venimos trabajando ya hace siete años, desde el 2014. Es un trabajo constante, arduo, pero nuestro mensaje es sobre todo que entre provincia, municipio, en este caso las instituciones educativas, aúnamos esfuerzos porque los femicidios siguen ocurriendo en nuestra provincia, en nuestro país, para que juntos logremos buscar el camino que nos lleve a lograr una sociedad libre de violencia de género de femicidios. Porque trabajando conjuntamente entre los diferentes referentes de nuestra sociedad, seguramente vamos a buscar más sellamientos y estrategias que de manera transversional, digamos, ataquemos esta problemática que tantas vidas apaga de mujeres y de transgénero. ¿Ustedes en la asociación reciben o se acercan personas buscando el apoyo de la entidad? Y nosotros no hemos hecho la apertura todavía de nuestras oficinas, pero como venimos trabajando ya hace bastante tiempo, la transmisión se produce mediante la comunicación de mi teléfono, que es de público conocimiento, a través de la página de las redes sociales, buscando asesoramiento y nosotros realizamos las derivaciones pertinentes a los diferentes sectores o oficinas que el Estado cuenta para tratar esta problemática. Fernanda, la violencia de género, ¿es una cuestión cultural? Totalmente. Es una cuestión cultural porque si nosotros analizamos la historia, la naturaleza misma, la naturaleza humana, en ningún lado están establecidas las desigualdades de género. Es el hombre mismo quien la organización social estableció esta relación de poder del hombre sobre la mujer. La naturaleza humana, ¿es una cuestión cultural?